Los diputados Enrique Velásquez del PRD y Mara Robles de Movimiento Ciudadano presentaron a la Oficialía de Partes del Congreso un paquete de reformas de ley para blindar la manera en que el Legislativo designa los cargos públicos que le competen, cuyo objetivo es que sean seleccionados los perfiles mejor evaluados y que demuestren mayor capacidad para el trabajo al que aspiran, y ya no por cuotas políticas. La diputada Robles mencionó que se trata de reformas que homologan los criterios de selección para los diferentes puestos. Además, enfatizó en la necesidad de considerar las capacidades y habilidades de los aspirantes por encima de las pruebas escritas. Yo quiero insistir en la necesidad de que los exámenes no sean solamente exámenes de conocimientos, sino que más bien se constituyan proyectos en donde los candidatos puedan mostrar todas sus capacidades de conocimientos, pero también de gestión. Este método de los proyectos tiene más de 200 años. Mi desesperación tiene que ver con que México tiene un retraso verdaderamente vergonzoso en materia de ingreso, promoción y permanencia del servicio público. Por su parte, el diputado Velázquez también describió algunos alcances de esta propuesta que reforma la Constitución de Jalisco y más de cinco leyes estatales. Se homologan los plazos, que ese es otro tema importante. En cada convocatoria había diferentes plazos, diferentes formas, como lo dijo Ernesto. La evaluación teórica y práctica que se debe de hacer. Para los carlos que se requiera evaluación de control y confianza del Poder Judicial, por ejemplo, también se genera esta alineación. Claro que se le da fuerza a la opinión técnica que hace el Comité de Participación Social. Se trata de una iniciativa de autoría ciudadana, pues la promovió Imelda Hernández, una aspirante a consejera de la Judicatura que, pese a obtener los mejores resultados en el proceso de selección, fue descartada. Ella se acompañó de la Asociación Política Agamos para recabar más de 30.000 firmas de respaldo que fueron presentadas en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Pero el proceso no ha avanzado y decidieron tocar puertas con los diputados para darle trámite. Tanto Hernández como el presidente de Agamos, Rafael Gutiérrez, lamentaron que existan tantas trabas para ejercer su derecho ciudadano de proponer reformas, pues de continuar por esa línea seguirán designándose cargos en el legislativo con criterios discrecionales. Esto comentó sobre la ruta en el IEPC del presidente de Agamos. ¿Cuál es nuestra preocupación? Que estos pasos se aprovechen por quienes no quieran que llegue la ley para seguirla retrasando. Entonces, al paso que vamos, lo que iba a pasar es que iban a llegar primero las designaciones importantes de esta legislatura que la leía al Congreso. Con imágenes de Eduardo Escalona Fierro, para Señal Informativa, Violeta Meléndez.